Bueno, ahora nos encontramos en lo que son las distintas salas con las que cuenta este gimnasio, donde también podrán practicar todos los deportes de combate, está el colchón para lo que es las luchas asociadas, tenemos el área para judo, taekwondo, karate, así es que está muy bien equipado este gimnasio. Tienes toda la razón Pablo, nos da muchísimo gusto nosotros como oaxaqueños contar con instalaciones de lujo como las que son del Polideportivo de Nostrano Carranza. También hay un área especial donde hay muchas bicicletas para si usted puede venir a tomar la clase de spinning, pues aquí lo va usted a poder hacer, porque aparte de que son bicicletas especializadas, nuevecitas, usted lo va a estrenar. Entonces la verdad es que sí, vemos muy bien las instalaciones en el Polideportivo de Nostrano Carranza y todavía nos faltan por recorrer muchas más áreas Pablo. Exactamente Nayeli, bueno ahora vamos a mostrarles todo lo que son estas distintas salas para que usted pueda conocer y animarse a venir a visitar el Polideportivo de Nostrano Carranza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!